Se va a realizar un colegio nuevo, vamos a ver más aulas y nosotros ahorita estamos en los cursos muy apretados porque no hay bastantes cursos y pienso que es una obra que la alcaldía apoyó que es muy importante. Las mejoras es prácticamente demoler esta infraestructura que fue hecha en un momento determinado cuando no se exigían los términos de sinoresistencia, los términos adecuados conforme a la norma que nos da el Ministerio de Educación, la NTC 4595. Me gustaría venir a un salón nuevo, tener más tableros nuevos, tener púlpitres nuevos, eso me impulsa a tener más ganas de estudiar. Muchas gracias porque nosotros también necesitamos el apoyo de la alcaldía, también necesitamos el apoyo de la Secretaría de Educación para que también apoye estos proyectos.